Ya están petando Dale, desde aquí borras a uno, eh Me cago, 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 eh Muy buenas, primicos Nuevo vídeo Espero que lo disfrutéis Dejéis un pedazo de like Y si sois nuevos Os suscribáis al canal Vente, Globo Amorza nos la ha totalizado ahora Cerca de... Tengo tarjeta Tengo tarjeta verde Infusible Muy bien Pasa, mi gente Vámonos Empezamos, huipe Toma, Barium Entra Me he metido con dos pavos en una barca, bro ¿Qué? Son dos rasos y uno con SMG El otro lleva bolt Pues vete con ahí A lo mejor se porta mini y te dan de todo Me han matado, que cabrones Me tiro donde había una barca Están troleado, ¿no? Toma, Globo Aparte un pico y una chanda ¿Tenís piedra, amor? ¿Cómo son? Picos buenos aquí, bro No ¿En la barquita? Ya, a ver Para allá que voy ¿Tenís materiales alguno? No Mira que cara tonto tiene, tío Es que mira que personaje tiene, tío Mira la cara tonto que tiene No pongo así eso, no pongo así Tengo que ver un role player Ojalá, déjala, que ya verás que bonito va a quedar ¿Hay alguna casa en el agua? Sí ¿Y están offline? Sí Joder ¿Y son primos tuyos? Sí Ella que guapera, loco Con la pistola y ya ¿Qué cuesta hacer las gafas esas? Madre mía Mira, me pongo la camiseta playera Déjame la pistola y las gafas, loco Me voy a aparecer al Tore cuando grabó su primer vídeo en… Bro, déjame la pistola y las gafas, coño No, que son mías Va, imbécil ¿Vosotros creéis que yo puedo ir a una Petro con esta gente? Un momento, déjamelo, déjamelo Mira, me pongo tío Con las gafas de asado, con la pistola agua Déjamelo, déjamelo El casco minero ¿Vosotros creéis que yo podía ir a la Petro? Déjamelo, déjamelo Hola, soy Tore Y esto es el nuevo vídeo de RAF Aquí vengo a la playa Como valéis, pues vamos pa' la Petro Vamos a ver si rascamos algo Que tomo unos putos piezos Y nada, aquí te dejo con mi cuellecito en alto, primo Alguien Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Está moviendo Me ha pegado Mozart, tío 6H ¡Suscríbete! ¿Te voy a matar? Es la buena ¿Qué hay allá? Toma ¿Quieres flipado este loco? ¡Tu flipado que te quemas! ¡Wari, Wari! ¡Te me matas dice! Necesito ayuda ¡Ayuda, ayuda! Oye, Kono, que ellos se rían lo permito, pero a ti no te lo permito, ¿eh? ¿Te he dicho nada? A ti no te lo permito, ¿eh? ¿No? No, a ti no Oye Hola, que me gusta a mí ¡Me matan, me matan! Vente, vente, vente para acá Cuarto Vale, faltas del semi Cuarto Buah Te quería cubrir, tío Amén ¿Qué digo qué? Te voy a matar ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, 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 no! No, no! No, no, no! No, no, no! Otro muerto, con chapa Ah, me han matado Tío, pero vete por ahí, cacho Qué ojo No, estoy muerto, tío Estoy malísimo, tío Cosa más mala, por Dios Brrr, brrr, brrr I use spawn, idiot Qué haces, tío Oh, lo has cagado, bro Me has cagado, bro Me has cagado, bro Me has cagado, you fucking dead Eh, se está haciendo una casa aquí ¿Le he dado al marco? Ese no me jola Un grifeado, ¿no? Eh, ya trae un mamullido, ¿eh? Trae Satchel, trae Satchel, sal, trae Satchel Tiene puesto un horno Ándale, ese veo Oh, shit Pintate Mil de metal en cada horno Me... ¡Te acd se esclóo! Esperate... El suprem, meto un rescóbetazo Los сторон Madre me iba a hacer tonsón aquí en la gaca, arriba Perfecto, let's start. Ha estado bien, eh. Tengo un tío aquí, formeando. Vale, vamos a ver. Qué malo es el AK, loco, chavales. Un AK fuera, malísimo, eh. Marísimo, era doble. Déjame entrar. Abre, abro, abro. Espérate, 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 espérate. Va, vale. Si te ve no se va a tirar. Está aquí, mierda, mierda. Está aquí arriba. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta. Te ha matado un lobo. He cerrado. Necesito un arma, tío. Vale, tiene uno que han pegado de la puerta. Está rompiendo la puerta. Vale, tengo AK. Tengo aquí un full HQ. Tengo doble, tengo de todo. Espérate, voy y nos tiramos. Es solo uno, eh. No, son dos. O uno, no sé. Espérate, me tiro yo. Vale, con la escopeta mismo. No, está el bunker cerrado. ¿Se ha cerrado el bunker? Sí. GG, tío. Yo estoy aquí en full HQ con una doble. Claude, ¿tienes algo para matarlo? No sé de mí, tengo. Con el semi te va a borrar. ¿Y solo uno? No lo sé. La trampa a fuego lo quema, bro. Me he matado uno, me he matado uno. No, creo que no hay más, eh. Y hay uno. Pues se va a quemar con el fuego. Se, se, se me ha tirado los ojos. Sí, se ha muerto, se ha muerto. Vale, vale. Abre bunker, abre bunker. Nos van a venir, nos van a venir una idea. Nos van a venir una idea. Mejora. Mejora la piedra. Nice. Sí, ¿qué pasa? Todo este contenido sale de mi canal de Twitch, así que lo dejo por aquí en pantalla y también en la descripción del vídeo. Hago directos todos los días. Vale, sí, los tengo aquí. Un buen momento, me estoy meando. Ya están petando. Vale, desde aquí borras a uno, eh. No, eh. Todos los reventan. Están muertos. ¿Todos? Dos. Falta uno, te va uno de cara. Muerto. Otro muerto, buena. Queda uno, eh. Queda uno. Mucha, mucha lleva mucho. Vale, vale, vale. Le puseo, vale, le puseo, le puseo. Dejadme, dejadme voy yo. Hay uno ahí, hay uno ahí con gamma. ¡Muerto! ¿Todos muertos, no? Madre mía, que pila, Aka, eh Que llevo la Aka No, 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 que lleva este Dure, que lleva Este va aca No se si hay paz de nada Hostia, que botrón Hostia, que botrón Que botrón No, no se como chilea esto No me acuerdo Uff, de madera, oro Que tienen Vamos La bajada se está, ¿eh? Hostia, menos de inicio Mira, mira, mira Que se ha abierto esto y todo, tío Loco, si le he salido por las puertas Y estaba ahí Con Has y todo Vendío petando ¿Eh? Mamá 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 Una doble Me haría pupita Ahora mismo La verdad Y más con los agujeros Que tiene esta casa Para salir Vámonos, Willy Wonka Están haciendo luces En la puerta Más con los agujeros Borde Tore Acaba de pasar por ahí ¿Qué ha dado? Mucha me ha dado Me había visto ya, ¿eh? ¿Qué ha dado dos? A la derecha, Borde Te está puñeando ahí Lo tienes cerca ya, ¿eh? Uno muerto Vale Más bombas Me voy a pillar Píale ¿Se me voy a levantar? Cuatro pepos de free Yo sabía Que F Corre, loco Corre Apunta a mí ¿Cómo estás, Arche? ¿Estás apuntada? Cheto Es cheto Es cheto, Klob Me ha matado a mí también No, que es cheto ¿Qué es cheto? Dame una casa, Klob Bueno O sea, me he hecho cinco saches encima Y la primera que veamos Y 70 explosivas Y 78 Con los pepos que teníamos Podríamos raider el campo Onda ahí abajo, tío Esto quiero raidear Lo ve ahí enfrente Nos está mirando Uno, dos, vienen, ¿eh? Pues si vienen Vienen, vienen todos enfuscados, ¿eh? Claro, eso ya Cuidado Lo, vaya mucho, me ha dado a tú Cheto, 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 Cheto Me cago en los muertos de los chetos, tío A través del arbusto dándome mocha, tío Estoy contigo, ¿eh? Me tira algo ¿Tiene algo para mí? Es un Chevy, va 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 A ver ¿Qué? Ahí Esta es jeringa, voy ¿Tiene una jeringa? 43 de vida El suelo, el suelo, jeringa La piedra, la piedra ¿Derecha? Sí, detrás Después estoy escuchando algo ¿Dónde ha matado a su compi? Ahí adelante En un muro Pero creo que ha puseado Está ahí abajo Está ahí abajo ¿Dónde está atrás? Muerto el propio compi Estoy guando Lleva tres, lleva tres explosivas Lleva tres Lo mata Abajo está El compi muerto, ¿eh? Levántame El compi muerto Estoy guantando, ¿vale? Vale ¿Bushe o qué? Necesito ayuda, Clau Estoy muerto Me he muerto Yo no sé ni cómo, tío Me ha matado El Cheto, tío El Cheto otra vez Me ha matado, Clau No sé ni de dónde, tío 84 metros Ni he escuchado el disparo El Cheto, tío Me está looteando un Nacket, Clau Me está looteando un Nacket Estoy subiendo Nada, me han looteado Me han looteado ¿Tú llevas explosivas? No, voy a 6 de vida, ¿eh? Me han looteado ¿No llevas nada? Yo creo que lo he matado al Nacket Me he pegado mucho, tío No, no, pero me han looteado Han salido corriendo No tiene nada ¿No tienes nada? No 20 de vida a la puerta Y creo que ha respawneado dentro ¿No tienes ni una explosiva, tío? Te la has helado con el semi OC, mira, el Cheto está aquí El OC El Cheto está aquí El OC no sé qué es Ese era el del semi, loco ¿Cómo se cantea, chaval? Vente, vente, vente Vamos a romper la puerta, hueso Toma, hueso Ve a hacer una otra porra Buena puta basura Madre mía Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y no olvidéis dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!